y con la n más que tanto me han solicitado el hecho de echando un poquito de combustible hay que echarle gasolina extra pero no hay no hay gasolina extra en muchas partes de aquí en la ciudad de cali bueno parceros bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí samuel carval reportándome desde la hermosa ciudad de cali la sucursal del cielo con esa belleza que está aquí bien ahí está pitando pip porque le dejé el switch abierto tenía muchas ganas de manejar esta motocicleta la verdad es una motocicleta que da mucho de qué hablar yo sé que hay mucha gente que no les gusta este tipo de motocicletas y yo era una de esas personas vamos a subirnos aquí bien todo cambio está muy bonita está muy chula la verdad la motocicleta vamos a leer la proyecta de manejo vamos a arrancarla ahí estaba pitando porque le dejé el switch abierto bien para encenderla aquí para que la pille en el tablero como cambio está muy bonito está muy bonito los botones se siente muy chévere tocarla vamos a encenderla porque es una de las cosas que más me gusta la motocicleta bien vamos a ir aquí el freno como al estarte es una moto que uno no puede dar mucha papaya la verdad en la ciudad porque es es muy perseguida la verdad aquí en cali y también en medellín donde yo sé que las consiente muchísimo pero pillaron como encendió no se escucha no se escucha para nada vamos a salir aquí voltear aquí como voltear por aquí bueno este este tema de hacer vídeos de grabar motocicletas me ha dado muchas lesiones a mí porque ya he tenido la oportunidad de conocer de manejar muchas motos y darme cuenta de que todas las motocicletas dan algo o sea todas las motocicletas ofrecen algo que alguna persona está buscando en alguna parte entonces esta motocicleta puede que a mí a samuel carvajal no me ofrezca muchas cosas porque a mí esta motocicleta la verdad no me sirve a no ser que yo tuviera otra motocicleta más grande por lo menos una versis una benelli 502 que me gustan bastante para viajar y para este tipo de cosas y esta motocicleta la tuviera para hacer vueltas así en la ciudad es muy tranquila parece bien es muy tranquila es muy cómoda es muy bonita y además es yamaha bien como planea y frena frena increíble frena increíble vale por acá me encanta me encanta manejar estas motos me siento como en una paz no tengo que utilizar el embrague y además la moto no sé la moto tiene muy buena salida entonces esta motocicleta esta motocicleta pillan como arranca esta motocicleta puede que pronto yo no me la pueda comprar pero las personas que están buscando comodidad confort que estén buscando una motocicleta con un buen motor que tenga fuerza que pase los 100 kilómetros por hora que sea automática que tenga baúl esta yo creo que es la mejor opción que hay en el mercado colombiano a pesar de que es muy costosa o sea a mí me parece me parece la verdad me parece bastante costosa pero lo que ofrece la motocicleta me parece muy bueno parce miren como aquí hay mire como frena ya frena parce frena increíble obviamente pues me pueden decir que la motocicleta está nueva pero frena muy bien bueno en la parte del motor tenemos 15.15 caballos de potencia piden como sale a sale durísimo sale bastante duro 15.15 caballos de potencia y en la parte del torque tenemos 13.9 newton metro es cuatro tiempos es cuatro válvulas tiene refrigeración líquida tiene sistemas de freno abs en la parte de adelante sistema abs en la parte de atrás el tablero es totalmente digital en esta versión cambiaron el tema de las suspensiones está muy bien está muy chévere parce más acelerar la king bien como va vamos a 90 y planea no escucha para nada es muy silenciosa bien ahí ahí llevo el acelerador el acelerador suelto miren cómo se escucha no se escucha nada que escuchan no se escucha nada no se escucha nada y además frena piden frena exquisito bueno yo era una de las personas que decía que yo jamás en la vida me compraría una ene más y lo que les está diciendo ha aprendido a valorar todas las motocicletas todas las motocicletas que hay además piden el ángulo de giro que tiene la moto para uno meterse en medio de los cargos es brutal parce es bastante grande piden para ese tipo de trancones andar en una motocicleta automática es muy afropellen como sube aquí a sube melo como darle aquí mar cuánto le podemos sacar aquí en este pedacito muy hermosa vamos a 105 a 107 se le siente el poder simba y además piden vea cómo planea ahí va planeando va planeando va planeando como cortando el viento es muy tranquilita además la comodidad que siento la comodidad que siento no tiene no tiene precio parce entonces como les decía yo era una de las personas que decía que yo nunca me compraría una llamada ene más me parecía muy fea me parece aquí en el semáforo está dañado piden entonces aquí hay que llegar a pitar más que no venga nadie aquí ahí salimos me parecía muy fea me parecía que parecían un jet ski pensaba que eran muy pesadas y no son motocicletas muy livianas piden que tienen tiene son muy prácticas de manejar son muy prácticas en el tema de a la hora de coger curvas y tiene un buen motor parce tiene un buen motor con muy buena tecnología tiene la tecnología blue core de yamaha que también lo tiene la fz 150 y la r15 creo que también lo tiene y piden en esos temas así de trancones piden vamos a parar por aquí vea melo melo piden entonces como acelera bastante fuerte uno pasa en medio de los carros muy bien piden uno puede meter aquí me puedo meter aquí me puedo voltear aquí puedo llegar aquí y aquí ya llegamos hasta aquí en los semáforos si uno se queda quieto y uno tiene encendido esta parte de aquí piden ahí se apagó ahí está apagado solamente le hundo el acelerador y ahí ya sale vea vamos a darle aquí entonces el chip me cambió el día que manejé la otra versión de la enemas me cambió muchísimo el chip o sea el pensamiento con respecto a estas motocicletas me di cuenta que la motocicleta no me gusta pero ofrece muchísimas cosas buenas que si me pueden llegar a gustar en una moto si yo tuviera una motocicleta más grande yo utilizaría esta moto para la ciudad o sea para el trancón los trancones que hay para hacer vueltas tiene su baúl puedo manejar muy bien tiene fuerza acelera tiene freno es yamaha y lo único malo que como les digo es el tema del valor de la motocicleta entonces este tema de los vídeos he llegado a la conclusión de que todas las motos tienen algo bueno obviamente hay motos muy malas que me parece que ofrecen cosas que no son pero esta motocicleta ofrece todo lo que dice y ahorita pues con la tecnología que tiene para conectar el celular para recibir llamadas las estacionarias ya atrás estacionarias de fábrica iluminación led abs refrigeración líquida o sea viene muy completa y yo creo que por eso es que es tan cara no y me encanta este esta parte o sea como la forma de manejarla empezó a llover parceros no sé si se dan cuenta ahí pero empezó a llover entonces voy a ir a entregar la motocicleta antes de que nos mojemos antes de que la ensuciemos pero me puede meter por cualquier parte pillen por todos lados me puedo meter y sale durísimo que es lo que me encanta un pique un pique yo socio donde vamos pegado aquí a esta esta gissel vea y frena muy bien pique como a frenar aquí ya le metí ahí lo abs no me siento como manejando un monopatil ese semáforo está malo parceros entonces vamos a darle aquí toca ir pidiendo permiso porque o si no nos lo van a pasar a uno aquí ahí pero parceros quería mostrarle la motocicleta quería darme una vuelta y en verdad si la otra me gustaba para manejarla miren vea y voy hasta sin las manos y la acabé de coger meternos creo que es por esta aquí bueno parceros pillen acá ya vinimos a traer la motocicleta en verdad encantado con la moto espero que la gente que la quiera comprarse la compre sin miedo es muy suavecita y van a ver el vídeo que la disfruté muchísimo no es que uno se quiera meter como en medio los carros así sino que la motocicleta se presta por el tema de la dirección tan suavecita parcero entonces ya más en demás 2022 al parcero vale aquí a otra vez nos vamos a mover parcer pero que les guste suscriban comenten denle me gusta y nada las mejores energías parcero